El swing del bola y el conejo ¡Arriba el jackie! Rompen las entrañas en punza que No me quise como se quede Me duele el pensamiento y el corazón Y me duele por dentro Y me duele por dentro Ya no me quedo en lágrimas, ni nada Escucho y clavarme Me quedo con mi sangre Me quedo lento, lento Creo que me muero Se pule Mi amor, pensando que Nadie ríe así fue Mi amor, pensando que Toda mentira se fue Pensando Que solo de aquí su vida se fue Mi amor, pensando que Toda mentira se fue Mi amor, pensando que Toda mentira se fue Pensando Que solo de aquí su vida 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 Pero hay que saber caminar Se morir le comparen Con quien le voy a contar Que pasa en tu cuerpo Pero hay que saber caminar Que solo de aquí su vida Ya no sé Me tiene loco perdido, esa mozuela en la boda de mis primos Yo voy a verlo En la boda de mis primos, yo voy a verlo Me tiene loco perdido, esa mozuela en la boda de mis primos Yo voy a verlo Quieres me las llevosa a irta, las台as a irta a la bella Es mi destino, no aguanto más Irme contigo, tenerme que callar Es mi destino, no aguanto más Es mi destino, no puedo Irme contigo, tenerme que callar Irme contigo, tenerme que callar Es mi destino, no aguanto más Es mi destino, no aguanto más Es mi destino, yo quiero Abunda los vacíos Es mi destino, no aguanto más Es mi destino, no aguanto más El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a medianoche me dio su cariño El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a medianoche me dio su cariño El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo El que lo baila se entrega conmigo, y a cada paso se entrega conmigo